Claro, claro que eres parte de mis pensamientos Me rindo ante tus ojos, me rindo ante ti Eres lo mejor que en mi vida ha pasado, claro Daría todo por ti La magia de tus labios Escribiré canciones para ti hasta el resto de mis tiempos Eres mi fuerza, eres mi aliento, tu perfume lo regale al viento Maloro cada momento juntos, de ellos y esos son tus besos Yo no era nada cuando te miré aquella noche Devolviste todo, todo para mí Me volví adicto de la magia de tus labios Color carmesí, lograste lo que nadie, doblegas mi ego Me vuelvo loco con tu fragancia Olala, perfección ante mis ojos Estoy contigo en buenas y malas Compañero de aventura Eres la inspiración en mi escritura Eres la inspiración en mi escritura Parte de mis locuras Eres esa mujer que quisiera yo haber conocido desde antes M.D.O. Records Sí, siempre estás ahí En cada uno de mis pensamientos En mi cachetano Lléname de tus besos, lléname de historias Quiero ser la razón de tu sonrisa Lléname de caricias Quiero ser el pretexto de tu locura Lléname de la miel en tus labios Lléname, lléname Quiero ser el pretexto de tu locura Lléname de la miel en tus labios Lléname Estos ojos cafés que colorean mi alma Estoy a tu merced Me pregunté qué hice bien para merecer Una dama como tú Quizás conocerte es la mejor casualidad Parte de tus besos que residen en mi calma Despierta en la magia Navegas en mis aguas sin miedo a nada Eres luz en miedo de la oscuridad Debo agradecer por todo lo que logres en mi ser Búscame en tus sueños Búscame en tus anhelos Búscame en la magia de los besos Para encontrar una razón Para no soltarte Quiero que me beses Hasta quedarme sin aliento Si es literal Eres parte de mis versos ¿Qué más da? Me enamoraste En el siguiente día Espero tu mensaje Te quiero Gracias Gracias por todo lo que haces por mí Te quiero mucho Mi amor Te amo En realidad te amo 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 Te amo